Tú eres mío, tú eres mía. Niña hermosa que me humillas con tus ojos grandes, bellos, son para ellos, son para ellos estas suaves redondillas. Son dos soles, son dos llamas, son la luz del claro día. Son su fuego, niña mía, los corazones inflamas. Y autores contemporáneos dicen que hay ojos que prenden ciertos chispazos que encienden pistolas que rompen cráneos. Niña hermosa que me humillas con tus ojos grandes, bellos, son para ellos, son para ellos estas suaves redondillas. Son dos soles, son dos llamas, son la luz del claro día. Son su fuego, niña mía, los corazones inflamas. Y autores contemporáneos dicen que hay ojos que prenden ciertos chispazos que encienden pistolas que rompen cráneos.